Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de su canal preferido para enterarse de las mejores noticias, su canal OnlyFood. Antes de nada empezar la invitación a que si no le has dado un like y te has suscrito, lo hagas ya. Si aún no sabes y no has votado por el video que tendremos más tarde, ve a verlo, voy a ver si te dejo un link en el comentario fijado. Y si no, simplemente va a la pestaña de comunidad y ahí está por si no has votado. Y si ya votaste, ya estás suscrito y ya le das like, muchísimas gracias. No olvides seguir apoyándome para llegar a las 4.000 horas de reproducción. Si puedes, adelante. Ahora sí, empezamos con el video y es que les traigo las noticias más interesantes del fútbol hasta este momento. Empezando en Madrid, donde Modric y Trost serán duda para el partido contra el Cádiz por lesión. La segunda noticia que también les puede llamar la atención a los madridistas es que Mbappé está buscando casa en Madrid. ¿Será que ya se decantó su fichaje por el Madrid? No lo sé. Y Neymar, segunda rebaja salarial para poder firmar con el Barça. ¿Ustedes creen verdaderamente que llegue esto? Coméntenmelo. Martin Brightweight. Sí, Martin Brightweight enciende las alarmas en el entrenamiento contra el Barça. Podría tratarse de una lesión grave. Tras la Superliga Europea y la participación del Bitsits en ella, o la presunta participación, los golviños se autoproclaman campeones de la Premier League 2018-2019. Eso a mí me da un poco de gracia, porque evidentemente ni siquiera todos los equipos que están arriba de ellos participaron. Pero bueno, el Napoli también podría entrarle a la Superliga, aunque en Italia hay más polémica. Italia y Alemania son los países que hasta ahorita más han rechazado la Superliga, sin contar al PSG. Y por último, el Tottenham Hotspur informa que Ryan Mason tendrá el mando del equipo hasta el final de la temporada, afrontando una final de Copa y seis partidos de Premier. ¿Quién sabe si lo hace bien? A lo mejor es otro caso de Hansi Flick, que, no sé, gana la Copa y todavía alcanza a meterse a, no sé, competiciones europeas. O a lo mejor no, Jim. Tenemos nuevo entrenador en la próxima temporada. ¿Tú qué opinas de todas estas noticias? No olvides comentar en los comentarios. Gracias por ver este video. No olvides dejar un like y apoyarme para hacer horas de reproducción. Gracias. Gracias.